¿Sabes por aquí estás aquí, querida? No Porque nunca nos hemos dado un besos ¡Ven aquí, muñeca! Let me love you Hola Hola Yo estoy Tequendo Si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte ahí abajo Para ver más de buena calidad Pero, sobre todo, darle a esa campanita Muy importante Porque si no, no te enteras de cuando subo vídeos Y eso es un problema su maldito problema AAAAAAAA AAAAAAAA Vale chicos antes de empezar quiero decir dos cosas muy importantes Número uno Ya se que no mola la habitación sin poster Tengo que llenar todo esto de color Pero... Estoy en ello Ya sabéis, próximamente, room tour Número 2 Quiero que durante todo este vídeo ignoréis este pelo infame que tengo Porque no se que le pase a que esta super descontrolado Mirad No se, osea pillan unas formas super torpes En fin, dicho esto ¡Empecemos! Después de meses y meses de larga espera Por fin ha llegado El segundo Q&A de la historia del canal DE TEKENDOOOOOO Osea, mío, ¿sabes? Es que me molaba más decir de tekendo que no decir de mi ca... Bueno, ¡Bah! Y bueno, muchísimas gracias a todos por todas vuestras preguntas ¡Pero había dos mil! Y claro, no puedo contestar a dos mil preguntas Así que lo siento si tu pregunta no sale Pero que sepas que te quiero igual ¡Equipo Tekendo! ¡Woo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Sabéis cuál es la pregunta que más se ha repetido? Que cuál es mi verdadero nombre ¡Esto ya lo preguntasteis en el último Q&A! ¡Ehm! Pero bueno, os lo diré Al final del vídeo Pero solo si te suscribes ahora mismo Tienes que hacer un vídeo reaccionando al K-Pop ¿Cómo empezó el romanticismo entre tú y Laia Olive? ¿Por qué siempre comes sushi, Laia Olive y tú? ¿Por qué siempre comes sushi, Laia Olive y tú? Pues elegiría tener control del espacio-tiempo La Yaoli he venido del futuro para decirte que vas a ser una gran youtuber ¿Pero quién eres tú? ¡Fuera de mi casa! ¿A qué juego juegas más actualmente? Pues la verdad es que me encantan los juegos, los videojuegos De pequeño jugaba un montón, era un viciado Pero ahora es que no tengo nada de tiempo O sea, tengo la Play y la Nintendo y esas cosas ¡Pero no tengo tiempo! Lo que sí que hago es jugar a juegos de móvil, porque es muy rápido Últimamente estoy viciado a este Uno de caras que así de pa 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 ¡Qué malo! Que no, mira, mira, lo haces mi récord ¡No! A ver Haz un reto con Laia y el que pierda se come una guindilla Nos la hace Lorena ¡Hola! ¿Sabes por qué nos la hace, no? ¿Por qué? ¡Oh, tío! ¡A tope! ¡Todo, todo, todo dentro! ¡Ah! ¿Qué reto podemos hacer? ¡Ah! ¡Voy a perder! Vale, hacemos una partida de Ninja y el que pierde... No, de Ninja no Tú tienes ventajas, has jugado muchas veces Aquí creo que te salen juegos aleatorios, espera ¿Qué? ¿What? Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ah! Aquí se puede jugar a un juego aleatoriamente y el que pierda, a quindillazo ¡Ah! Seguendo, batalla Pero un momento, ¿no sabemos cómo se juegan estos juegos? Da igual Tenemos las mismas posibilidades ¿Preparada? ¡No! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡1! ¡4! ¡No! ¡No! ¡5! ¡No! ¡6! ¡No! ¡7! ¡8! ¡9! Estaba yo en silencio, concentrada en el 1, 2, 3, 4, 5 ¡No! O sea, estaba yo en silencio ¡1! ¿Cómo va? ¡2! ¡3! ¡No, tío! ¡3! ¡No, tío! ¡3! ¡3! ¡Ya! ¡Uh! ¿Puedes quitar el sonidito? ¡No! ¡No, tío! ¡Se me ha bugueado el móvil o algo! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ya me es concentrada! ¡No se calla! ¡No se calla! ¡No puedo concentrarme! ¡Ya, ya! ¡2! ¡3! ¡Pues quitar el sonido! ¡No! ¡No! ¡Lo quería dar! ¡Le estaba dando! ¿Cómo que es? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Jole! ¡Le estaba dando! ¡Ah! ¡Vamos a ver esa clasificación! ¡Lol! Ahí está la 15 Y yo estoy el segundo Vale, chicos, por lo que veo aquí se puede meter cualquiera Así que, oye, ¿por qué no os metéis en esta batalla que hemos creado e intentáis ganarme? Los ganadores los nombraré por Instagram ¡Eres el ganador de la Tequendo Batalla! ¡Que empiece el juego! ¡Ey! ¡Si! ¡Uuuh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pico un montón! ¡Pero qué es esto! ¡Ah! ¡Es que pica! ¿Harías el tapo del novio con Laia Oli? Por si acaso me lo especifica, eh Laia Oli No sé a qué vaya a hacerlo con otra persona Vete tú a saber Y mi respuesta es... ¡Sí! Sí, claro que sí Sí La hacemos ahora Primera pregunta ¿Dónde nos conocimos? ¿Tus gafas tienen cristal? Pues claro Mira Esto no es un cristal A mí me parece un cristal Soy Tequendo He venido a colonizar la tierra Rendillos humanos No, en serio Queda súper fashionable Pasaré la Milano ¿Piensas llegar a millones de suscriptores? Pues no lo sé Pímelo tú Porque depende de ti ¿Estás suscrito? Suscríbete para llegar al millón Y formarás parte del equipo Tequendo Me apuesto un unic... Me apuesto un unicornio a que no salgo en tu vídeo ¿Cómo te vas a apostar? Un unicornio Si no tienes ninguno A ver, ¿me lo explicas? ¿Dónde estás haciendo unicornios? ¡No hay! ¡Quiero verlo! ¿No se cansan de comer sushi? ¿Qué es lo que no te gusta de vivir con Carla? Es que no hay nada malo Todo es positivo ¿Cómo llamarías a tus hijos? Pregunta también a la Yendo ¿Qué pasa? Pues llamaría si es niño Dante o Lorenzo Bueno, ¿para qué me traes aquí y hablas tú? ¿Pero cómo llamarías a tus hijos? A ver, si es chica yo llamaría a mi hija Chloe ¡Tarán! Y si es chico lo decides tú Porque no tengo ni idea aún Pues claro ¿Estás atento? ¿Estás preparado? ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo? ¿What? Mira al techo Tequendo, ¿es verdad que el jurado está amañado? ¡No! ¡Sí! ¡Trampas! ¡Pero por favor! ¿Esto qué es? No... ¿Por qué amañado? ¡Te vamos a llevar un ratazo! Bueno... Tequendo, ¿cómo conseguiste tu gorro de aventuras? Pues es una larga historia... Tequendo... Eres el elegido Espero Saril en un vídeo ¿Saril? ¿Qué es Saril? ¿Crees ser el más pro en Musical.ly? Os voy a hacer ahora mismo un Musical.ly en directo Pero... Teneis que ir todos a verlo y a darle un buen ¡Lica, lica, lica! Que tenemos que llegar a la coronita esa Porque dan una coronita, ¿no? Sí Equipo Tequendo Podemos hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te gusta hacer cuando estás aburrido? Chicos, os voy a contar un secreto Tequendo nunca se aburre ¡Nunca! ¿En serio? ¿Quién es la Yaoli tú si no existiera el sushi? ¿Cuántos sombreros o gorros tienes? Pues probablemente demasiados Pero te aseguro que cada vez tendré más ¿Cuál es tu comida favorita? Muchos me habéis preguntado ¿Y a dónde me gustaría viajar? Que si iría a visitaros a vuestras ciudades, a vuestros países Viajar me encanta ¡Me chifla! ¿Veis este mapa? Ahora os voy a poner en rojo las zonas de las que me gustaría ir de viaje ¿Uno de mis sueños? ¡Para dar la vuelta al mundo, chicos! ¡Biii! Así que si hay una empresa de viajes que esté viendo este vídeo y quiera patrocinarle a Tequendo una vuelta al mundo ¡Yo encantado! En serio, llamadme y... ¿Para cuándo un plato de la Tequendo dieta? ¿Cuándo vamos a ver el beso entre Tequendo y Laia? Esto me lo habéis preguntado mil veces Así que... ¿Por qué no lo hacemos ahora mismo? ¡Laya! ¡Hola! 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 ¿Sabes para qué estás aquí, querida? No Porque nunca nos hemos dado un beso ¡Ven aquí, muñeca! ¡Espera un momento! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Necesito algo ahora! ¿Qué dices? Ya estoy listo para el beso ¡Laya! ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cuándo 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 fue? ¡Fake! No, pero... ¡Parece fake! ¿Que no es fake? ¿Que es real? ¿Ya está? ¡Corte! ¿No lo vamos a decir eso? Bueno, y ahora sigue el momento que todos habíamos estado esperando ¿Cuál es? ¡Y verdadero nombre! Es que yo me llamo Tequendo O sea... Lo mío es un nombre... Sin apellidos O sea... O sea... Aunque parezca fácil grabar este vídeo no es nada fácil Porque mirad Me he hecho un pedazo de Excel con todas las preguntas categorizadas Con colores y mil cosas El siguiente youtuber porque es un chico Es Tequendo que... I'm not saying it was your fault Oh, thought you could have done more Oh, you're so naive Yeah, so... Oh, kids, just be done With such a smiling sweetheart Oh, I'm just a sweet time Adiós Adiós